en el panel especial de Kaguya-sama en el Anime Japan 2022 por su tercera temporada los seiyus de Kaguya, Miyuki, Chika y Miku Dino participaron en el evento y intercambiaron algunas bromas entre ellos pero lo que más llamó la atención en este evento fue que la seiyu de Chika Fujiwara Konomi Kohara comentó una declaración bastante llamativa dirigida a Aka Akasaka, el creador de Kaguya-sama diciéndole, Chika ha sido miembro del grupo todo este tiempo pero incluso la gente que la odea se ha ido enamorando siento que se ha quedado, haz que yo también me enamore y los otros seiyus admitieron que tenía razón diciendo, ¿dónde está la subtrama romántica de Chika? entonces le preguntaron al seiyu de Chika qué tipo le gustaría que tuviera Chika y su seiyu no dio respuesta y se le presionó para que dijera algo sin embargo menciona que es algo difícil imaginar a Chika con alguien como señalaron los otros seiyus y bueno, para mí es algo irónico que Chika no tenga pareja puesto que al parecer es la que más habla de amor en la serie pero ¿a ustedes les gustaría que Chika tuviera una pareja? pues a mí sí de hecho llegué a pensar que Chika Fujiwara se quedaría con Ishigami y creo que esta tercera temporada tratará sobre el arco del festival escolar que si no mal recuerdo dicen que es el mejor arco del manga pues ya hace tiempo leí eso no sé si sigue siendo su mejor arco y esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado el video y les haya entretenido sobre si Chika Fujiwara tendría una pareja en Kaguya-sama pero bueno nos vemos hasta la próxima adiós